Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy tengo un invitado súper especial para las que no tienen ni idea quién es. Él es mi esposo, se llama Juanfe. Él es el que me toma todas las fotos en Instagram, el que me ayuda con los videos, mejor dicho. Sin él, nada sería posible. Espera. Saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y varias en Instagram me dicen como, ay, los videos con Juanfe porque hace mucho tiempo no hacemos un video juntos y vi un video que era, mi esposo imita mis fotos de Instagram y yo dije como, tenemos que tratarlo. Como, me parecería chévere hacer ese video porque de pronto ustedes también se cansan de solo ver trenzas, trenzas, penadas, penadas, penados y quieren algo como más de pronto, no sé, como para relajarse, para reírse un rato y ya, ese es el video de hoy. Son cuatro fotos, estuvieron muy, muy complicadas pero ya les mostramos. La verdad, estuvieron súper fáciles, solo que es muy exagerado y solo escogimos cuatro porque no queríamos hacer el video tan largo. Si quieren una segunda parte o si quieren más videos con Juanfe porque les pareció este muy cortico, déjenlo en los comentarios y empecemos el video. Bueno, vamos a hacer la primera foto. Es como una terraza gigante, gigante y sale en las montañas de toda la ciudad y esa foto yo la tomé con este vestido de flores negro. Vamos a ver si a Juanfe le queda. No creo. Y lo que yo hice fue sentarme en un borde de estos y empezar a mover así el pelo y Juanfe me tomó la foto. Entonces, vamos a intentarlo hacer exactamente igual. Obviamente no va a quedar con el pelo igual porque Juanfe tiene el pelo corto pero la idea es que la foto quede muy parecida. Y me parece muy chistoso porque Juanfe se le dían las tetillas así paradas. Te tendrías que quitar el saco, el jean no importa porque la parte de abajo no se ve. Pero es que tengo... Te tienen las tetillas así. Juanfe se está terminando de poner el vestido. Muy sexy este boquito acá. I know. ¿Listo? Bueno, voy a tomar las fotos con el celular de Juanfe porque el mío está descargado, está muerto. Entonces necesitamos tomar las fotos rápido y no me dio tiempo de cargarlo. Entonces vamos a mostrarles cómo Juanfe hace la foto. ¿Por qué acepto hacer estas cosas, Dios mío? ¿Te alza los brazos? Dale. La cara más para... Y más hacia allá. Vamos a ver así. Creo que lo único diferente de la foto, pues es obviamente que el atardecer es distinto entonces no lo podemos controlar, pero de resto siento que quedó... Perfecto. Aunque la pose que Dani está haciendo es como que está contorsionando su cabeza como el exorcista. No, pero no, mires tan hacia allá. Es así, más como de frente un poquito. No, no, no. Tu cara de lado es así. No, eso. Tu cara más de lado, hacia allá. Y no te rías. Bebé, estoy como... Y las manos no son tan adelante, bebé. Y más atrás. Y la derecha más arriba. Eso. ¿Listo? ¿Ya? Creo que esta es primera foto. Check. Para mí, un 10 de 10 la foto. No, no. Ocho. ¿Ocho? Sí, ocho. Ustedes voten igual abajo, pero a mí me pareció que fue muy chévere. La segunda foto la tomamos en un parqueadero. Ani se sienta como si fuera un huevo en el... ¿Un huevo? ¿Por qué un huevo? Sí, así como posición fetal, más o menos. Sí, estoy sentada como raro, así súper acurrucada. Y tengo la mano como así, como salgo como mirando así. ¿Es esta foto? ¿Esta que está acá? Es esta que está acá. Es súper básica. No tiene nada así como el otro mundo. Lo único es el abrigo. Entonces, esta sí la tomamos con una cámara profesional. Voy a tomar la foto igualita como la tomamos en un parqueadero. Y Juan se tiene que poner este abrigo. Yo en la foto tengo unos botines negros. Juan se puso estos que son de él, porque obviamente a los míos no le quedan. Un pantalón negro y el abrigo. ¿Qué es esto? Vamos a tomarla. Había pasado un segundo y Juan se ha dado. O sea, el más exagerado. Pero para mí esta foto quedó igualita. Es que puse más un cómodo. Está quedando muy parecido. Rápido. Los ojos, ábrelos. Listo. Está más fácil de lo que creí. Qué estrés de foto, horrible. La editamos del color de mi foto. O sea, del color de mis fotos que siempre pongo en Instagram. Entonces, por eso también quedó tan parecida. ¿10 de 10? Sí. ¿Tú? Sí, 8 por ahí. ¿Otra vez? ¿Por qué? Pues porque no es igual. Nunca va a ser igual. Entonces, 9 de 10. 9 de 10. Listo. Llegamos a la tercera locación. Es como en una parte donde hay muchas flores. Ustedes saben que a mí me encantan las flores. Acá les voy a dejar la foto original. Y en esa foto tengo esta falda rosada con negro. Una chaqueta de cuero, unos botines negros y una bomba de chicle. Entonces, nos trajimos también un chicle a ver si Juanfe logra hacer la misma foto. Y la foto es aquí. Juanfe se está comiendo ya el chicle como para irlo preparando para la foto. Y ahora se va a poner la falda y la chaqueta. Juanfe, tienen las tetillas muy pronunciadas, si se pueden dar cuenta. Me la jode el comentario. Es que era por debajo. Pucha. Y ahora la chaqueta que yo la tengo sobrepuesta en la foto. O sea, no la tengo totalmente puesta, sino como en los hombros. Y la camisa que era una camisa blanca. La camisa, la negra, así como la tienes tú. Ok, así metidita. Pero este era como por acá. Me estoy arremangando las mangas de... Me faltaron para que parezca que tengo falda de verdad. A ver. Ya. Dale. No puedo con esto. Esta foto la tomamos con una cámara, pero se nos acabó de apagar la cámara. Se descargó, entonces la vamos a tomar con el celular. No hay mucha diferencia porque la foto no tiene tanta profundidad, entonces no importa si la tomo con el celular. Vamos a ver si sale. Tienes que levantarla como así a la derecha y el pie va... El pie izquierdo va así un poquito hacia adelante. Izquierdo. La mano va como cogida acá. O sea, mírala bien, las manos. ¿Listo? La tercera foto yo creo que fue la más difícil y me reí demasiado. En serio, todo de esta foto porque Juanfe se tenía que poner una falda. No le entraba, parecía como una morcilla y todo apretado. O sea, de verdad que se veía muy chistoso. Juanfe no se quiso quitar el pantalón, entonces ahora se le va a ver todo el pantalón. La idea es que se vean solo las piernas. Las piernas peludas. Entonces mírame a la cámara editando la bomba y la está así. O sea, la... La falta tiene que estar. Esto es muy difícil. Cuando estábamos tomando la foto original, todo esto estaba lleno de mierda, literal, de perro. Y yo ahí arrodillado como a Dani, oliendo toda la caca, mientras que ya estaba aquí tomándose la foto. Y como se demora tanto en hacer la bomba, pues imagínense todo lo que me tragué. Juanfe se está riendo porque la gente está pasando. Hola. Pasó alguien que nos conocía. Mira más acá. Listo, yo creo que ya quedó, aunque no... O sea, no queda igual. ¿Esa está buena? No, ¿por qué la bomba? No importa, la ponemos en Photoshop. Yo le dije que trajera dos chicles para poder hacer la bomba grande y él no me hizo caso. Entonces, él la tendrá que hacer. ¿Listo? En serio, esta vaina no me sale. Bebé, pírenme la ropa. Se me va a botar el pantalón. No, chata. La verdad que una pierna mía es como dos piernas de ahí. O sea, una pierna, Juanfe, soy yo. Así, literal. Fue muy chistoso hacer esa foto, pero igual la idea que quedara parecida y se logró, pero es seis de diez. Seis de diez. Y la última foto es mi favorita. Yo amo esta foto por la cola de sirena. Yo estoy como acostada en la cama. No, acostada, no, sentada. Con una cobija que tiene como cola de sirena y con un libro así en la cara. Y ya, esa es la foto. O sea, es súper fácil. Juanfe ni siquiera se tenía que mover nada. Y se quejó, no sé por qué. Creo que era porque se hundió mucho la cama y él estaba como así metido. Y me iba como hacia atrás, entonces yo le decía, ¿tienes algo para apoyarme o te estabas apoyando de algo? Yo estaba así, normal. No, yo no podía. De verdad, me estaba hundiendo porque el colchón es suave. Entonces me estaba yendo hacia atrás y yo, rápido, la foto. ¿Cuánto le das? Bueno, démosle un 9. Yo le doy un 10. O sea, para mí, en serio que Juanfe hizo un muy buen trabajo. Aparte, no sé por qué se prestó para hacer eso. O sea, como que cualquier otra persona me hubiera dicho como no lo voy a hacer. Pero él, como por ayudarme, quiso tomarse las fotos. Y esa fue la última. Y ya. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy. Siento que tomamos muy poquitas fotos, aunque Juanfe dice que están bien así. Si quieren más videos con Juanfe de tags, de lo que quieran, déjenlo en los comentarios. Denle like a este video. Y por acá les voy a dejar mis redes sociales. Las de Juanfe también. Abajo van a encontrar todas esas cosas. Por si quieren seguirnos, ven nuestras fotos. Por si quieren meterse a mi Instagram y de verdad como que comparar mejor las fotos, pueden hacerlo también. Y las amo con todo mi ser. Yo las voy a poner en mi Instagram. ¿Tú vas a poner en tu Instagram? Pues no las voy a poner en Instagram, pero las voy a poner en Stories. Ah, bueno. Entonces también síganlo ahí para que vean todo. Para que las vean los diferentes. Y chao. Las amo con todo mi ser. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao. Que estén bien. Chao.